Una cosa que me pasaba mucho antes de tener todo el equipo, hace 10 años, era que yo tenía que tratar de resolver todo yo o tenía que mandar al paciente a otra oficina. El paciente decía, pues si yo no quiero ir yo a más otras oficinas, puesto que tengo miedo, yo quiero que me resuelvan esto ya. Vemos la oportunidad de expandir la clínica al consultorio que estaba frente a nosotros. Nos pasamos y expandimos a la clínica que estamos hoy en día. Ahora nos permite ver cinco pacientes al mismo tiempo, que así como han ido creciendo los cúbicos, ha ido creciendo nuestro equipo. En esta nueva clínica se nos incorporan nuevos especialistas. Mi nombre es Samir Tiapa. Llegué aquí en el 2017. Tengo más de 12 años de experiencia en lo que es el manejo del dolor dental, de los cuales cinco años han sido dedicados a tratamientos exclusivos en Advanced Dental Costa Rica. Después se nos agregó a la cita la doctora Melissa Rojas, con lo que es la parte de odontopediatría, la parte dental de los niños. Ahora ofrecemos todas las especialidades dentales en un solo lugar, aquí en Advanced Dental. Al tener toda la gran cantidad de doctores acá, es mucho más sencillo para el paciente. El tiempo es uno de los más valiosos que uno tiene y eso nosotros aquí lo apreciamos un montón. Para mí es súper importante que mi paciente no tenga que irse a otra oficina para hacer un tratamiento de ortodoncia, de endodoncia, de periodoncia. Poder yo estar pendiente de mi paciente, de que todos los procedimientos se hagan como acordamos y de la mejor manera. También tenemos acceso a hacer procedimientos diferentes que tal vez en otras oficinas no se realizan, de modo que el paciente no pasa ningún momento incómodo. Todos nosotros trabajamos como un equipo multidisciplinario que nos permite poder cubrir los requerimientos y necesidades de todas las personas que entran a nuestra clínica. Que podamos decirle, ok, sí, vamos a consultarme un momentito, aquí mismo está el doctor que lo podría ver y darle una solución, eso es un agregado, para mí que no tiene precio. El paciente puede resolver cualquier problema dental que tenga en la oficina sin tener que desplazarse a otro lugar y le puede ofrecer a mi paciente un tratamiento de manera integral. Es por eso que nosotros decimos que somos muy exitosos y predecibles. Encontrar un lugar en donde uno tiene un equipo humano subespecializado en las diferentes áreas y con esa pasión de mantenerse al día, educándose continuamente en su área de especialidad, para uno como profesional es tremendamente reconfortante, trabaja uno con muchísima seguridad. Son más ojos analizando los casos de los pacientes, ¿no? Yo tengo cierto conocimiento, pero yo no tengo todo el conocimiento, es imposible que una persona tenga todo el conocimiento. Pero entre todos los que trabajamos aquí sí tenemos todo el conocimiento. Más o menos tenemos un equipo como unas 20, 22 personas. Como paciente, eso le funciona a usted a su beneficio. Si usted tiene una cita conmigo, no solamente la está teniendo conmigo, la está teniendo con todo el grupo de profesionales con el cual yo voy a coordinar y voy a trabajar en caso de que se lo ocupe para darle a usted la solución más efectiva y más exitosa. Sin mencionar, claro, lo enriquecedor que es trabajar con varios odontólogos, pues recibimos una retroalimentación. Al tener un equipo tan bueno, te empuja a ser cada vez mejor. Cada día hemos hecho un equipo más grande y más bonito, que es algo muy satisfactorio y nos hace a todos trabajar mejor cada día. Además, son 15 años de estar buscando el equipo ideal. Y después de mucho, tal vez, tiempo y esfuerzo es que se tiene hoy en día al equipazo que tenemos ahora.